Mario Desbordes, en su última visita ministerial en la región, aclaró que está 100% dedicado a su trabajo como ministro y que no tiene ninguna intención de hacer campaña ni actividad política. Esto, tras diversas declaraciones de un sector de renovación nacional que cree que Desbordes sería una buena carta para comenzar a potenciar para las próximas elecciones. Yo soy ministro de Defensa, estoy dedicado 100% a esto, la semana pasada estuve en Talcahuano, hoy día estoy en visita a nuestras unidades del ejército, mañana estoy todo el día dedicado a la base de los Cóndores a trabajar con la Fuerza Aérea, no voy a hacer ninguna actividad política, no me reúno con ninguna autoridad política, incluso mis amigos de acá de la zona, de mi sector, no los voy a ver porque estoy dedicado a ser ministro de Defensa al 100%. Por otro lado, el actual ministro de Defensa hizo un llamado a la oposición a trabajar en conjunto y respetar la democracia, luego de que algunos parlamentarios propusieran adelantar las elecciones presidenciales. Me parece que es una propuesta lamentable, respetemos las normas, respetemos las reglas del juego, nuestra constitución históricamente ha establecido este en los anteriores periodos de duración de las distintas autoridades en su cargo, y en este caso el presidente de la República son cuatro años, el presidente salió electo con una alta mayoría en su minuto, eso hay que respetarlo. Cabe señalar que el nombre de Mario Desbordes surgió con fuerza al interior de ARN para que renuncie a su cargo y así trabaje para potenciar a los candidatos que vayan como constituyentes.